Esta noche en corazón Yo me despido Y no sé si volveré A estar contigo Si te vuelvo a conocer Te doy la vida En esta dolorosa Despedida Quizá nuestro destino Nos juzguen por veniente Por tener que manchemos Por camino diferente Esta noche en corazón Te doy la vida En esta dolorosa Despedida En esta dolorosa Quizá nuestro destino Nos juzguen por veniente Por tener que manchemos Por caminos diferentes Por caminos diferentes Los atentos diferentes Cosas de Despedida Esta noche, corazón, yo me despido Y no sé si volveré a estar contigo Yo no sé por qué yo no estoy contigo Cosa buena de vivirá, tú sabes bien que te llevo contigo Corazón, corazón, corazóncito, chiqui, chiqui, corazón Yo te quiero, yo te adoro, eres todo mi tesoro Duele mi sed Esta noche, corazón, yo me despido Y no sé si volveré a estar contigo Mujer, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez te he dejado hoy día llorar El que me gustas así Yo no lo voy a negar Tú eres mi mujer Esta noche, corazón, te voy a llevar conmigo Tú eres mi sol, mi luna y estrella Esta noche, corazón, yo me despido Y no sé si volveré a estar contigo ¡A poco! Yo me despido Yo me despido Yo, 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 yo te lo suplico Yo me despido Ay, yo te quiero, te lo dejadito Yo me despido Mira, yo me despido Yo me despido Ay, te lo juro, te lo suplico Yo me despido Yo, 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 yo Gracias por ver el video.